Buenas tardes a todos los seguidores de este canal de YouTube. Voy a realizar el directo 736 en la sección Libros Recomendados, Ojo con el Arte, que también está vinculado a las notas picasianas. En este caso, lo que voy a hacer va a ser leer, recuperar el ensayo de Carl Gustav Jung, dedicado a Pablo Picasso, ha aparecido en el año 1932, concretamente el 13 de noviembre de 1932, en la Neue Zarker Zeitung, y publicado como último de los textos de este volumen de las obras completas de Jung, que se trata del volumen 15 de las obras completas, que tiene el título de Sobre el fenómeno del espíritu en el arte y en la ciencia. También en ese año 1932 publica Jung su texto sobre Ulises de Joyce, aparece en septiembre del año 1932 en la Europeische Review y también, como digo, está recogido en este volumen sobre el fenómeno del espíritu en el arte y en la ciencia. El texto que vamos ahora a leer es un texto breve, que es el resultado de la experiencia de análisis o la reacción que tuvo Jung a la exposición de las obras de Picasso que se presentaron en la Kunsthaus de Zürich entre el 11 de septiembre y el 30 de octubre del año 1932. Una exposición muy importante en la trayectoria picasiana, podemos decir que es una de las exposiciones que empezaron a marcar y a consolidar el camino de la canonización de Picasso como gran referente del arte y de la pintura de vanguardia. En esta exposición en Suiza se presentaron 460 obras de Picasso, una cantidad que hoy sería completamente imposible encontrar la posibilidad de presentar tal cantidad de obras, además de los periodos iniciales de Picasso, obras hoy consideradas verdaderamente históricas como se dice museales o museísticas. Comienza este texto breve pero muy enjundioso, la página 125 y termina la 130, es decir, únicamente cinco páginas, un texto que fue sometido a muchísimas discusiones, cada vez que uno lee cualquier monografía sobre Picasso se reproducen algunos aspectos del texto y creo que ha habido, no quiero aparecer aquí como alguien que viene a cuestionar interpretaciones realizadas por otros, pero tengo la sensación que muchas de las citas que se presentan en ciertos libros sobre Picasso de esta polémica o de esta interpretación de Jung vienen a través de fuentes secundarias y no tienen que ver con la lectura de este breve texto y sobre todo se marca demasiado el acento en la cuestión de que Jung habría calificado a Picasso como un artista esquizofrénico o habría encontrado sintomáticamente que su obra tiene un impulso o que Picasso tiene carácter o que tiene problemas de esquizofrenia. Algo, por cierto, que el propio Jung, como vamos a ver, vino a atajar esa lectura, esa interpretación de su texto porque no dice tal cosa o por lo menos quiere precisar que no es eso lo que le interesa afirmar. Pero vamos con el texto. Comienza Jung pidiendo disculpas al lector por mezclarse en las controversias suscitadas en torno a Picasso, es decir, por mezclarse en el debate que ha suscitado la exposición en la Kunsthaus de Zürich, sobre todo porque él no se presenta como un especialista en arte, sino, dice, siendo psiquiatra tengo que pedir disculpas por mezclarme en esta controversia. Y dice que, sin embargo, le ha animado a hacerlo una instancia autorizada, alguien le ha animado a Jung ha que intervenga. No es que este artista, con su extraño arte, ya lo califica así desde el comienzo extraño arte, me resulte un asunto desdeñable, pues dice, ya me he ocupado, honestamente, de su hermano literario, James Joyce. Excelente observación la que hace aquí Jung, que es un analista impresionante, superlativo, magnífico, la de la vecindad o la posibilidad de aproximación entre los planteamientos literarios joicianos y el arte y la estética picasiana. Al contrario, dice, su problema me interesa mucho, solo que me resulta demasiado amplio, dice Jung, demasiado difícil e intrincado como para poder confiar en agotarlo siquiera, aproximativamente, en un artículo como este, un artículo breve de carácter periodístico. Dice que si se atreve a hablar de Picasso, dice Jung, lo hace con una salvedad y expresa, y es que no tiene nada que decir sobre la cuestión de su arte, sino únicamente sobre la psicología de su arte. De modo que deja, dice Jung, el problema estético a los entendidos en arte y se va a limitar a la psicología que subyace a la creación. Ahí se explica y dice que hace ya casi 20 años que se ocupa de la psicología, de la representación plástica de los procesos anímicos y por eso está en situación de ver los cuadros de Picasso desde una perspectiva a la que califica como una perspectiva profesional, porque según su experiencia asegura al lector que la problemática anímica, en la medida en que tal problemática anímica se expresa en su arte, se reviste, dice Jung, cierta analogía con la de sus pacientes. En la siguiente página, en la 126, dirá que el arte no figurativo, aquí califica, verdad, o bien la obra de Picasso como algo que tiene que ver con no figurativo, rara determinación, extrae sus contenidos esencialmente desde lo que, entre comillas, califica Jung como interior. Este interior, entre comillas, no puede corresponderse con la conciencia, pues esta contiene, la conciencia, reproducciones de los objetos generalmente visibles que necesariamente han de aparecerse tal como lo exigen las expectativas generales. Pero el objeto en Picasso se ve, dice Jung, distinto a lo que correspondería a la expectativa general, expectativa general idealización o de representación mimética o naturalista, añadiríamos nosotros, incluso tan distinto que ni siquiera tiene el aspecto de lo que en su caso hiciera una referencia a los objetos de la experiencia exterior. Hay, por tanto, aquí la cuestión de que esas obras emanan de un interior que se encuentra detrás de la conciencia. Aquí advertirá Jung que detrás de la conciencia no está la nada absoluta, sino la psique, la psique inconsciente, que afecta a la conciencia desde atrás y desde dentro, tanto como lo hace el mundo exterior desde delante y desde fuera. Como este, entre comillas, interior es invisible e inimaginable, y a pesar de todo puede ejercer una influencia perdurable en la conciencia. Dice Jung que él suele incitar a aquellos de sus pacientes cuyo sufrimiento se deriva fundamentalmente de esos efectos a representarlos pictóricamente lo mejor que puedan. Esto es lo que se llama el método expresivo para hacer aprehensibles los contenidos inconscientes y acercarlos así a la comprensión. Desde el punto de vista terapéutico, ello permite impedir la peligrosa escisión de los procesos inconscientes respecto de la conciencia. Bueno, esto es una cuestión fundamental en la práctica analítica junguiana y en la de otros psicoanalistas, en la de otros psiquiatras. Dice que aquí, en el caso de Picasso, nos encontramos con una intensa sensación de extrañeza y con una multiplicidad confusa y desconcertante. Algo que también sucede en los dibujos de los pacientes de Jung, que son en lo general, y debido, dice Jung, a la falta de fantasía artística de sus autores, más claros y sencillos, y por eso mismo más comprensibles que los cuadros de los artistas modernos. Esta analogía del arte de los enfermos mentales y el arte de los artistas modernos es un tema, como sabemos, fundamental en la psiquiatría y en el psicoanálisis y en el análisis hasta en las políticas del arte en el siglo XX y ahí están los nombres de Priscord, de su trabajo sobre las expresiones plásticas de los enfermos mentales, los trabajos que mencionaba hoy, ya hablando de Ramón Gómez de Aserna, en la polémica con el doctor Lafora y también todo aquello que va a conducir, por ejemplo, al uso, al abuso, a la tergiversación, a la perversión que van a hacer los nazis, estableciendo en esa analogía, en esa similitud entre las obras de los artistas de vanguardia y los comportamientos plásticos de los enfermos mentales, su presentación en Tarte de Kunst del arte degenerado. En la página 127, Jung dice que cabe distinguir dos grupos de pacientes, el neurótico y el esquizofrénico. El primer grupo, es decir, el neurótico, produce imágenes de carácter sintético transidas de una atmósfera emocional unívoca y homogénea, aunque sean enteramente abstractas y por ello dejen de lado el factor afectivo, al menos son marcadamente simétricas o están cargadas de un sentido inconfundible. El segundo grupo, el de los esquizofrénicos, en cambio, produce imágenes que revelan de inmediato su distanciamiento sentimental. En cualquier caso, no transmiten un sentimiento unívoco, armonioso, sino sentimientos contradictorios o incluso una total insensibilidad. En el plano puramente formal predomina lo que llama Jung el carácter desgarrado, que se expresa en las llamadas líneas de fracturas, es decir, una especie de grietas de repudios psíquicas que recorren el cuadro. El cuadro deja, dice Jung, frío a quien lo contempla o le infunde temor debido a una desconsideración paradójica del espectador distorsionadora del afecto aterradora o grotesca. Y caso, dice Jung, pertenece a este grupo, es decir, al de esas formas plásticas del grupo de pacientes a los que califica como esquizofrénicos. Hay aquí una nota a pie de página que se trata de una aclaración que introduce Jung cuando se establece ya la polémica con la aparición de este texto, en el que advierte que con esta consideración no quiere decir que todo aquel que pertenezca a uno de estos grupos sea bien neurótico o bien esquizofrénico, ya que semejante clasificación solo quiere denotar que en el primer caso un trastorno psíquico conduciría previsiblemente a los síntomas neuróticos usuales y en el segundo a síntomas esquizoides. La designación, dice Jung, en esta nota aclaratoria posterior de esquizofrénico, no quiere decir en este caso de ningún modo que se dé la enfermedad mental de la esquizofrenia, sino meramente lo que llama Jung una disposición o un hábitus sobre cuya base una complicación psíquica grave podría producir o derivar en esquizofrenia. No estoy calificando, dice Jung, ni a Picasso ni a Joyce de psicóticos, sino que simplemente les incluyo en este amplio grupo de personas cuyo hábitus es reaccionar a un trastorno anímico profundo no con una psiconeurosis habitual, sino con un complejo sintomático esquizoide. Añade que, como mi anterior observación ha dado lugar a malentendidos, ha considerado necesario hacer esta aclaración psiquiátrica en esta nota con respecto al artículo publicado, como decíamos, el 13 de noviembre del año 32 y lo hace cuando se publica la primera edición, dos años después, en el año 34, de este libro sobre la realidad del alma o se recoge en el volumen de la realidad. La realidad del alma insistirá en hacer distinciones entre las expresiones plásticas, neuróticas y esquizofrénicas, dirá que el tipo neurótico busca el sentido y el sentimiento correspondientes y se esfuerza por comunicárselos al espectador y, en cambio, el esquizofrénico no demuestra tal intención, más bien parece como si fuera víctima de este sentido. Es como si se viera sobrepasado y engullido por ello y se disolviera en todos esos elementos que el neurótico al menos trata de dominar. Hay que resaltar que la expresión esquizofrénica, algo que ya apuntó sobre Joyce, es decir, nada viene al encuentro del espectador, todo se vuelve a la espalda, incluso la ocasional belleza se presenta meramente como un aplazamiento imperdonable de la retirada. Se busca lo feo, morboso, grotesco, incomprensible y banal, no para expresar, dice Jung, sino para velar una veladura, sin embargo, que no se refiere a nadie que busca, sino que es como una niebla fría, dice Jung, que se posa en cubridora sobre ciénagas desoladas sin objeto, como un espectáculo que pudiera prescindir del espectador. En uno se puede intuir, es el neurótico, lo que quiere expresar, en otro, el esquizofrénico, lo que no puede expresar. En ambos casos hay un contenido al que llama Jung misterioso, una serie de imágenes semejante, ya se trate de dibujos o de visiones plasmadas en palabras, comienza, por lo general, con el símbolo de la nequía, con esa nequía que es la invocación de los muertos que se encuentra, por ejemplo, en el texto homérico. Es el viaje al Hades, el descenso a lo inconsciente y la despedida del mundo superior. Aquí hablará de esa atracción por la oscura, la dimensión del submundo y de la muerte y cómo lo figurativo está consagrado a la muerte, expresado en la terrorífica pieza maestra, en el caso de Picasso, de la prostituta adolescente, tuberculosa y sifilítica. El motivo de la prostituta, lo interpreta aquí Jung, aparece en la entrada, en el más allá, donde él, como alma separada, se encuentra con otras. Cuando digo él, me refiero a esa personalidad en Picasso que padece el destino del submundo, a ese ser humano que no se dirige hacia el mundo diurno, sino que se vuelve fatalmente hacia lo oscuro, no en pos del ideal reconocido, de lo bello y bueno, sino de lo que llama Jung la diabólica a atracción de lo feo y lo maligno que se alza ante el hombre moderno con luciferinos y anticristianos reflejos y engendra una atmósfera apocalíptica que envuelve ese luminoso mundo diurno con brumas del Hades contagiándole una mortal disgregación, por lo que finalmente, cual tierra azotada por un terremoto, acaba disolviéndose en fragmentos, líneas de fracturas, gestos, restos, perdón, cascotes, jirones y partículas inorgánicas. Aquí vemos a Jung que ha abierto en realidad el abismo oscuro que conduce a Dínferos, que conduce al infierno y aquí nos presenta esa atracción diabólica de lo feo y lo maligno pero con una prosa que es también como un terremoto, no una tierra azotada por un terremoto. Termina este párrafo tan tenso y tan oscuro, señalando que Picasso y la exposición de Picasso en la Kunsthaus de Zürich son fenómenos de la época como las 25.000 personas que han contemplado esos cuadros. Hablará de cómo aquí es crucial la figura del Arlequín que es, dice de paso, un viejo dios ectónico. El descenso a una era prehistórica pertenece al testimonio de Homero en el testimonio de Homero a la Nequía. Es también algo que se encuentra en Fausto y esa vuelta hacia el mundo primitivo, esa búsqueda de lo grotesco y lo primitivo. En la página 129 dirá que pocas veces o nunca ha visto entre sus pacientes un caso que no retomase formas artísticas a las que califica como neolíticas y no se entregara a evocaciones de antiguos ritos dionisiacos. Aquí está muy bien esta especie de evocación de los ritos dionisiacos con lo que tiene también de aparición en el texto de Jung de una cuestión claramente nietzscheana que es precisamente como veremos cómo se cierra este texto. Como Fausto Arlequín transita por todas estas formas aunque en ocasiones nada revele su presencia más que su vino o su laud o al menos los multicolores rombos de su vestido de loco. ¿Y qué pregunta Jung descubre en su delirante peregrinar por los milenios de la humanidad? ¿Qué quinta esencia destilará de la acumulación de escombros de decadencia y posibilidades abortadas o precozmente muertas de forma y color? ¿Qué símbolo aparecerá como causa última y como sentido de toda disolución? A la vista de la confusa multiplicidad de Picasso resulta dice Jung difícil aventurar una respuesta. Por eso dice se limitará a contar lo que ha encontrado en su material. La nequía no es una caída inútil meramente destructiva titánica sino una oportuna dice en griego catábasis eis antrón es decir un descenso al infierno de la iniciación y del conocimiento secreto. El viaje por la historia del alma de la humanidad tiene como fin restaurar al hombre como un todo al despertar el recuerdo de la sangre. Aquí está dotando esta nequía y este descenso de adínferos este viaje a través de las tierras arruinadas agrietadas por este terremoto esta tierra azotada por un terremoto una especie de descenso pero también una recuperación del alma de la humanidad restaurando al hombre como un todo al despertar lo que llama aquí Jung el recuerdo de la sangre. En correspondencia con todo ello tras el tiempo de catábasis y catálisis en mis pacientes dice Jung sobreviene el reconocimiento de lo antagónico de la naturaleza humana y la necesidad de los pares opuestos conflictivos asunto también crucial en la psiquiatría en el psicoanálisis y también por supuesto en la producción y el proceso plástico y artístico picasiano por ello a los símbolos de las vivencias de locura en el proceso de disolución les siguen imágenes que representan la aproximación de los pares opuestos de claro oscuro arriba abajo blanco negro masculino femenino etcétera en los últimos cuadros de picasso se encuentra el motivo de la unión de los opuestos en un enfrentamiento inmediato de un modo bastante claro dirá cerrando el artículo que en la evolución anímica de un paciente este estado no es un final ni un objetivo simplemente significa la ampliación de la mirada que entonces abarca la totalidad de la humanidad en sus aspectos morales bestiales y espirituales sin llegar sin embargo a conformarlas en una unidad viva el drama interior el drama interior de picasso el drama interior de picasso madura hasta esta última cima antes de la peripecia en cuanto al futuro picasso dice jung prefiero no aventurar profecías pues esta aventura del interior es un asunto peligroso que en cada estadio puede conducir dice jung al estancamiento o a la catastrófica explosión de los opuestos tensados la catastrófica explosión de los opuestos tensados apunta aquí jung la figura de arlequín vuelve sobre ella para cerrar el artículo muestra una trágica ambigüedad a pesar de que su atuendo lleva ya en sí los símbolos de los subsiguientes estadios evolutivos bien visibles para el experto es arlequín para jung el héroe que ha de arrostrar los peligros del Hades pero se pregunta ¿lo conseguirá? Jung dice no puedo dar responder a esta pregunta arlequín dice y confiesa a Jung arlequín me resulta inquietante me recuerda demasiado dice a ese entre comillas tipo extravagante que asemeja a un bufón del zaratrusta recordad el comienzo del zaratrusta de Nietzsche que saltó sobre el equilibrista desprevenido causándole la muerte es entonces cuando zaratrusta pronuncia las palabras que acabaron por materializarse de un modo horrible en Nietzsche tu alma esto es zaratrusta de Nietzsche tu alma morirá antes que tu cuerpo nada temas y cierra el artículo Jung quien sea el bufón lo dicen sus palabras las que le lanza al equilibrista su alter ego más débil comillas a uno mejor que tú le cierras el camino así el más grande con mayúscula el que hace estallar el molde y ese molde es a veces puntos suspensivos el cerebro a veces nos estalla el cerebro en el proceso de abismarnos en la locura este es el magnífico texto de Carl Jung sobre Picasso que lo fue en su momento muy discutido muy controvertido que sigue siendo hoy un texto que merece la pena leer que he recuperado pues en el conjunto de las lecturas picasianas que os estoy ofreciendo ya desde hace semanas aquí en el canal y sobre todo como digo como parte del trabajo de preparación de mi intervención para el miércoles de esta semana en el ciclo de Picasso y la filosofía que comienza esta misma tarde pues dentro de un poco más de una hora un abrazo a todos un saludo que tengáis una tarde estupenda cuando estamos ahora en las 17 17 una hora menos en Canarias un saludo al oso ilustrado a Víctor Castellanos a Jesús Payo de Lucas dice decía que era un depravado con la mujer joven y una leyenda en pintura lo que decías en el canal de Rayaditos dice tremendo no bueno sí hoy en día es únicamente parece que lo que hay que decir y pensar de Picasso y Diego Lautaro manda saludos fuertes pues un saludo a todos vosotros que tengáis una tarde estupenda y nada nos estamos encontrando aquí por el canal en estos días que tan marcados están por las lecturas de los materiales como digo vinculados con Picasso hasta luego chao